¡Abuelito, llegaste! Entra a mi escuela para que la conozcas ¡Guau! Y hasta computadoras Y hace ser carísimo No, abuelito, es gratis ¿Y están abiertas después de clases para que cualquiera use la internet? Sí, desde que el gobierno creó el Mintel Para que personas de todas las edades manejen las nuevas tecnologías ¡Hasta para mí! Estamos llegando a todo el Ecuador Ministerio de Telecomunicaciones La revolución tecnológica avanza